Bueno campeones, comenzamos con esto. Esta vez si no se me fue, lo voy a hacer de una vez. El primer contenedor gratuito de la temporada online. Esta temporada es la temporada 12, son 42 días para poder lograr esto. Si se puede señores, poco a poco, son 5 veces, son 15 veces jugar cada 3 horas para poder hacer las 15 carreras. Si yo lo hago, ustedes pueden hacerlo, si yo sé que ustedes pueden hacerlo. Bueno, hace un momento me acabo de ganar una Ferrari de la manera más triste, pero bueno. La verdad es que las 4 carreras anteriores ninguna me va a salir ningún auto ajustado. Ahora si me va a salir un Conisec CCX ajustado. Vamos a ver, ya pude disfrutar del nuevo entorno. Bueno, esta carrera no es del nuevo entorno. Wow, tiene el diseño de Hot Wheels, lastimosamente ese diseño yo no me lo gané. Pues yo creo que si lo tengo, no recuerdo la verdad. Oiga, y saben, hablando de todo un poco, ahora que veo esto, ya puedo, en vez de tener 6 espacios para rellenar el tuneo, ahora tengo 7. Eso más que nada por la fase de los autos que he estado completando últimamente. Gracias. Qué bueno, gracias por ese arranque, perfecto. Y bueno, eso me ha ayudado bastante. Ahora, hablándote un poco, también, la temporada online tiene mucho más tráfico de lo que jamás ha tenido. Bueno, de lo que no ha tenido en las temporadas que yo he jugado, porque en verdad, estas temporadas son bastantes. Esto para mí es excelente, ¿sí? Porque ya el nivel de competitividad va a ser completamente diferente y no te van a ganar solo por tener un auto. O te aprendes exactamente dónde está el tráfico y dónde debes esquivarlo, o te quedas. Y pues, la verdad es que muchas personas se están quejando sobre eso, pero bueno, así son los juegos. Y la dificultad a mí me encanta que le hayan hecho algo como eso, porque tal vez a muchos nos da la oportunidad de ganarle a ciertos autos mucho más rápidos que el de nosotros. Por lo menos, ok, el Viper está ajustado, pero créanme, a larga distancia me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Puedo ir por delante al CCX en toda la carrera y al final si hay una recta o algo por el estilo, lastimosamente el auto de ellos desarrolla mucha más velocidad que el mío, ¿sí? Pero el tráfico los detiene y ya los he visto, ¿sí? He ido yo corriendo y veo el fantasma y el tiempo se va atrasando porque sé que hay una parte donde se va a chocar contra un auto. Y yo me digo, porque a mí me pasó, y me digo, se va a chocar, pa, y se choca. Pero es muy bueno, gracias gente de EA Games por hacer eso, ¿sí? Ok. 46 mil por la última tarea de recompensa. Y bueno, un par de piezas. Este cofrecito no trae muchas cosas, pero igual las piezas son importantes. Muy raramente trae un plano. Sí, se los dije. Son puras piezas, pero igual no importa. Lastimosamente no me tocó ninguna legendaria ni nada por el estilo. Pero ahí está. Primera recompensa cobrada. Recuerde que estos son videos pequeños donde junto todas las recompensas y al final de... Cuando las complete, mejor dicho, se las muestro todas juntas. Así que pausa y volvemos cuando tenga el siguiente cofre, que es un cofre premium. Un contenedor premium, que son por 5. Así que pausa y volvemos campeones. Bueno, campeones, aquí estoy una vez más. Estoy a punto de completar el siguiente cofre de lo que es la temporada online número 12. Vamos a ver, vamos a hacer la carrerita como siempre y a ver qué nos trae de bueno este cofre. Muchos más me estuvieron mandando imágenes de que en el cofre les apareció planos del Jaguar Project 8. La verdad es que me alegra un montón porque hay muchos que con eso lo podían desbloquear. Aunque la verdad es que yo regularmente, miren, yo no recomiendo comprar 5 o 10 planos porque no todos los autos se construyen con eso. Hay autos que se construyen con 20, con 25, 30, 35, hasta 60, hasta 60 lingotes, hasta 60 planos. Por lo cual no vale la pena comprar 5. Si tienes el auto sí, pero si no lo tienes, ¿por qué invertir en eso? Mejor ahorras un poquito, esperas alguna oferta y te lo compras ahí sí. A ver, vamos a ver si gano. A ver esta pista cruz, a ver cuál es, es de las nuevas pistas. Saben que ahora que se hizo la nueva actualización hay muchos circuitos nuevos. Muchos circuitos en sentido a pistas que regularmente no se veían en las otras temporadas. No, me lo quedé a 3. Es un CCX, sí. El CCX la verdad es que es mucho más rápido que el bike, pero obviamente. Y mejor, bueno, que sí, miren, si hubiera corrido un poquito mejor, le hubiera podido ganar porque he hecho 18-17 y él hizo 18-20. Pero bueno, no todos los días puedo correr de la misma forma, sí. A ver, algo de crédito. Si observan arriba, me he quedado casi sin crédito. Hace un rato tenía nada más 1.6, 1.167, pero me he puesto a hacer las tareas diarias y bueno, ahí va. Qué mal. Qué bueno. Ok, solo 3 más. En serio. A mí no me toca la suerte. Ah, pero miren, del BNR32 me dio 4, 5, 6, 7. Del Porsche, lastimosamente del GTR, me dio solamente 4. Así que bueno, campeones. Pause y volvemos cuando tenga el diseño que es lo siguiente que viene. Estaba en 5.000 y algo, pero bueno, me acaban de bajar, así que quedan 4.980. Ahí estoy luchando para subir, sí. Gracias por todo su apoyo, sí. ¿Se les quiere, campeones? Vengo cuando tenga el diseño. Bueno, campeones. Hoy es martes 2 de enero. Yo apenas voy por aquí, pero no importa, sí. Voy a hacerles una carrera. Vamos a completar el diseño de esta temporada. Y bueno, les voy a mostrar un pedacito de algo que he estado haciendo poco a poco. La verdad es que lo voy a hacer porque es súper necesario. Y ahorita les muestro. A ver, nos toca uno contra el mejor. Yo voy a tunear el mío a ver si puedo darle batalla. Aunque lo dudo mucho, la verdad. Pero vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Déjate ganar la Ferrari. No vi ni quién era el contrincante. Ahí vamos bien. Aunque no se crean. Ese carro, a pesar de que yo lo he podido pasar. O sea, arrancar perfecto. Ese carro tiene muy buena aceleración. Cosa que... Lo hace lo que es. Ahí viene, ahí viene. Bueno, ese quedó un poquito. Vamos a alejarse. Vamos a alejarlo. Puede que le gane. Puede que sí. Aunque ya ajusté el mío. El de él no ha estado ajustado. Así que... Es un poquito de trampa, sí. Aunque no se crean. Aquí al final, a veces, en ocasiones, me han alcanzado. Ok, bueno. Le pude ganar. No importa que haya ajustado el mío. La verdad es que... Es un poco... Deshonrado. No hay honor. No, mentira. No, cómo no va a haber honor. Le gané un la Ferrari, sí. Ajustado, pero le gané. Les confieso que en otras ocasiones... Le he ganado. O sea, no le he ganado. Ni siquiera él ajustado. Que no lo ajusten, pues. Así que ahí está el diseño. Recuerden que ese diseño tiene que ver con el diseño del juego. Que está ahorita mismo en consola. Ah, sí. Me bajaron de icono 3. Fueron por los días que no tuve herramientas. Y no es justo. Pero bueno. Por ahí subiré de nuevo, sí. A ver. El siguiente... Siguiente cofre. Es el cofre... Contenedores regulares. Ese contenedor regularmente trae una gran cantidad de piezas. Voy a mostrarles lo que les decía hace un momento. Oye, y también. No se olviden de sus tareas diarias. Esto es muy, muy importante, sí. Es la única forma de que ustedes recuperen oro. Además de que, bueno. Pueden comprar si tienen dinero. Bien por ustedes. Voy a hacer algo aquí. Aunque en verdad me pongo a analizar si lo hago o no lo hago. Oigan. Estoy casi a punto de subir el Spider Pendor a la siguiente fase. Espero poder conseguirlo. Todavía me quedan suficientes horas para conseguir aunque sea un plano de él. Quería haberlo hecho en este video. Pero todavía no llego. Me falta creo que un plano. Sí. Llevo 49.50. Imagínense. Ese auto fue parte de un desafío anterior. Esto estaba activo aquí. Recuerden que eso regularmente se activa solamente. Si tienes el auto. Si no lo tienes no se activa. Esta belleza que ven aquí. Vamos a hacerlo con sus ojos cerrados. La verdad es que tal vez debería guardar oro para el desafío del Genesis. Pero bueno. Yo voy a ver cómo me enfoco en el desafío para tratar de no gastar oro. Ya hice un desafío sin gastar oro. Que fue el del señor Pedro Bando. Un saludo campeón. Espero que estés disfrutando de tu Koenisek One. Recuerden que cuando les muestro esto. Ya esta belleza también fue mía. Espero agregar el Genesis a mi colección. Así que ánimo campeones. De aquí del McLaren llevo 13 planos de 50. Me voy a ganar 15 en la temporada online. Así que ya llevaría 30, 35, 36, 37, 38. Estaría bastante cerca de llevarlo a la siguiente fase. Así que bueno campeones. Se les quiere un montón. No se olviden de hacer sus tareas diarias. Saludos campeones. Bueno campeones. Vamos por los 20 contenedores. Aquí me deben de salir un par de planos. Miren. Ha estado pasando algo. Ahorita mismo hay activo. Estamos apenas en el día 6. Terminando el día 6 del Genesis Venom GT. Pero hay una promoción activa sobre planos del Venom Hell. Perdón. Del Dodge Hellcat. Muchos me han enviado imagen. En serio me va a tocar un la Ferrari. No puedo creerlo. No importa. Vamos a intentarlo. No creo que le gane. Pero bueno. Importante ahorita mismo lo del cofre. Y muchos me han mandado imágenes donde le ha salido una gran cantidad de planos. Así que espero correr con esa misma suerte. Así que vamos a hacer hasta la última carrera. Que es para completar el cofre de contenedores. Los normales. Después de esto vendrán los cofres premium. Vamos a ver. ¡Gracias! Ok, les explico qué sucede aquí y por qué le ganó el Viper Tengo una risa malvada Ok, miren, sucede lo siguiente Él se equivocó demasiadas veces Las rampas del principio de esta carrera quitan mucha velocidad Si te pegas contra la pared quita velocidad Si no saltas bien y caes mal quita velocidad En realidad son cosas que uno tiene que aprender aquí en lo que es la temporada online Que es lo que hace que uno pueda subir tanto Bueno, la verdad es que yo no Yo quisiera llegar a los 4.500 Pero la verdad es que jamás se puede llegar A ver ¿En serio solamente me vas a dar uno? No puede ser No, miren, en serio Vamos Manifiéstate Qué feo te portas En serio, qué feo te estás portando Ni un plano en serio del Hellcat Qué feo te portas En serio, miren esos planos Me dio uno de cada uno No puedo creerlo Bueno, ni modo, sí Lo importante es completarlo Porque recuerden que mi mayor enfoque en todo esto Ah, perdón Yo dije 4.500 Quisiera subir a las 5.500 Que es algo bastante alto Pero lastimosamente, bueno El auto tiene un tope Y no puedo llegar allá fácilmente Así que buenos campeones Pronto nos veremos con el contenedor premium Y posterior a eso Los planos del McLaren P1 Que es lo que más me interesa Todavía quedan 20 días Así que hay suficiente día Así que ánimos campeones Que esto se puede cumplir poco a poco Recuerden que ganen o pierdan Te dan el premio Así que pausa y volvemos campeones Ok campeones Estoy a punto de ganarme los 10 cofres premium Así que vamos a hacer esta carrera rapidito Tengo suficiente tiempo para conseguir los planos del McLaren Así que espero poder conseguirlos sin ningún problema Ánimo señores Que si se puede Si se puede Como yo siempre les digo Todo poco a poco se logra Si escuchan un poco de eco Ustedes disculpen El rival es un similar Así que vamos a ver como nos va Esta carrera tiene algo Algo muy especial Y es el tráfico Donde te chocas Tristeza Pero estiriste es tigre Ok Vamos a ver que me trae de bueno este cofre Buenísimo Gracias Qué lástima Excelente Gracias, gracias Muy bien Más que bien Mejor se daña Excelente Súper bien Fueron muy muchos 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 Contenidos De planos Que es lo que siempre trae esto Hay que meterle ganas Al del McLaren Que me faltan 10 6 Al del F40 Y 7 Al del Porsche Así que bueno campeones Pausa Y les vengo con el último pedazo Que va a ser donde nos ganamos El plano Del P1 Ahí voy yo poco a poco No se olviden de sus tareas diarias No se olviden de eso Ok campeones Y ya con esto Doy por culminada La temporada 12 15 planos para mí De esa belleza que vieron ahí Del McLaren P1 Vamos a haceros la última carrerita Para completar esto En realidad es el primer patrocinio Del día de hoy Viernes Hoy es casualmente 26 de enero Esto se puede hacer señores Poco a poco Todo esto se puede lograr Miren Belleza Me quedo sin llaves No importa Vamos a ver Si le damos algo Competencia a ese señor Si No importa Si ornの Espana No importa Heljähr E Ok, lo vi deslizar en un lugar donde yo no deslizo la verdad Porque el auto pierde demasiada velocidad Aunque en realidad venía bastante cerca Pensé que me iba a alcanzar al final Pero bueno, ahí vamos Qué belleza, qué belleza en verdad Ok, qué lindura Solamente me faltan 20 planos para llevar a ese señor a la siguiente fase Solo 6.6 speedpoint, ¿en serio? Bueno, ni modo, ¿sí? A mí me interesaban los planos Ahí está Así que bueno, campeones Ánimos y no se rindan, señores Que esto se puede hacer 15 veces al día Una en la mañana, una al mediodía y otra en la noche Se puede lograr poco a poco Así que bueno, campeones Gracias siempre por todo su apoyo Gracias por estar aquí Cualquier consulta estamos a la orden Espero que ustedes también pudieran Por lo menos lograr los contenedores premium Que son muy buenos Traen muchos planos Traen una gran cantidad de piezas Y en realidad Les ayuda bastante Así que No se rindan, ¿sí? A ganar, campeones Saludos, mi gente ¿De dónde? Saludos, mi gente